¡Suscríbete! Dime si va a otro lugar para alejar mi corazón Tiene razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos tu boca Si tu boca tiene beso y tu cuerpo quiere en eso arreglamos Si tú quieres un abrazo y lo quieres por alto, yo te quiero volver callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar, un pedacito a cada mañana, solo un pedacito No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Kike, la quitarra. ¡Suscríbete! Y yo ya no sé lo que ha podido pasar Lo que estaba bien, ahora está fatal Seguro que sola está el ataque Tirada en la cama sin saber lo que antes No acepto, no comento la discusión Y creo que muero si no siento el nombre de tu cuerpo junto a mi Recuerdo tus labios y esos ojos caminar casi a te daño Y creo que muero si no siento el nombre de tu cuerpo junto a mi Recuerdo tus labios y esos ojos caminarán a la guitarra aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!